Estamos en Yoniquí, estamos frente a la isla de San Andrés, donde es la hora, son las 7 de la noche, 7 de la noche nos quedaron de venir a recoger a las 5 de la tarde, somos 8 adultos y 3 niños, mírenos ahí, 3 niños, y no nos han venido a recoger la lancha que viene de San Andrés acá. Este hecho que causó conmoción en las redes sociales, en un grupo de turistas manifiesta haberse quedado varados en Yoniquí, la Corporación Ambiental Coralina, encargada del manejo del atractivo turístico, indicó que el grupo de visitantes no fueron abandonados en el lugar, sino que estos habrían decidido no abordar el respectivo transporte hacia San Andrés. Este caso, digamos que es un evento que sucede con frecuencia en el sentido de que hay personas que van al parque y no se quieren devolver, o no quieren seguirse de los horarios que le ponen las empresas de transporte. Entonces, en este sentido, fueron personas que ya finalizando la tarde, al parecer, quedaron de recogerlos, los fueron a recoger, pero todavía no estaban, no se querían ir, digamoslo de esta manera. Y finalmente, el personal de la corporación también hizo el llamado todos los días, hace su recorrido final, verificando que no quede nadie al interior del parque. En este caso, los visitantes no estaban al interior del parque, estaban en la zona de embarque, en la playa, como todos los otros visitantes que iban de salida. Nuestro personal dejó dos embarcaciones que ya estaban embarcando las últimas personas, sin embargo, este grupo no se subió a ninguna de las embarcaciones. La corporación indicó también que se han presentado situaciones al interior del parque regional Yoniquí, en donde los visitantes, bajo el efecto del alcohol, manifiestan no querer acatar las reglamentaciones que rigen el sitio. Un agravante es el tema del licor, entonces hay personas que cuando consumen licor se ponen más difíciles. La corporación Coralina apreció que en el parque regional Yoniquí existen unas reglamentaciones vigentes que buscan evitar estas situaciones. Además, invitó a las empresas, agencias de viajes, prestadores y guías turísticos recordarle a su clientela las reglas y horarios correctos para el disfrute del parque regional y reportar a tiempo las anomalías.